¿Por qué no sé dónde ir sin mirarte? ¿Por qué no hay luna si no estás? Mi corazón yo pensé regalarte para que encuentres mi amor sin hablar ¿Por qué no hay nada que pueda explicarte? ¿Por qué me muero si te vas? Esta canción yo pensaba cantarte y las palabras parecen sobrar Y no hay nada mejor que vivir con tu amor en un río de sueños Sueños de un mundo mejor y no hay nada mejor Que quedarme con dos en un río de besos Besos que traen amor ¿Por qué no duermo para despertarte? Para poder verte soñar cada mañana de lluvia abrazarte Porque de mí ya no te escaparás Y no hay nada mejor que vivir con tu amor en un río de sueños Sueños de un mundo mejor y no hay nada mejor que quedarme con vos En un río de sueños En un río de sueños, besos que traen amor Y no hay nada mejor que quedarme con vos En un río de sueños, besos que traen amor Y no hay nada mejor que quedarme con vos Tras las nubes Tras las nubes, el cielo siempre azul Tras las sombras un ángel Prendió tu luz Hay tanto silencio, tu risa no suena más Dame señales que no te puedo encontrar Un encuentro, un desencuentro Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo El beso que nos dio Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, que me van a acompañar Señas tuyas, como heridas Como heridas, que jamás se han de cerrar Un papel, lejos volará Y en tus ojos una lágrima se irá Tu mirada en un espejo Me hace recordar Que te pierdo y no te volveré a mirar Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo El beso que nos dio Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, que me van a acompañar Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, que me van a acompañar Señas tuyas, como heridas Como heridas, que jamás se han de cerrar Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, tan queridas Te perdí Te perdí Como te perdí Eras todo lo más grande Eras todo lo más grande Y te perdí Lo más bueno Lo más lindo Lo más lindo Tan perfecto Para mí Te perdí Te perdí No te conocí No aprendí a mirar A reconocer en mí Que podías Que podías soñar Con amarte Con amarte Y ser Feliz Y así te fuiste Sin un adiós Y ahora Y ahora comprendo Que sola estoy Bonito mío Lindo de amar Cuántos amores En tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar Te perdí Hoy estoy sin ti Y por eso Y por eso el mundo Es tan oscuro Para mí Mueren noches Rueden días Pero tú No estás Aquí Y así te fuiste Sin un adiós Y ahora comprendo Que sola estoy Bonito mío Lindo de amar Cuántos amores En tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar Bonito mío Lindo de amar Cuántos amores Cuántos amores En tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar No te rindas Estoy con vos No te rindas Estoy con vos No te pierdas No te pierdas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo yo No queremos No queremos dolores Ni tristezas Ni escondernos Ni llenarnos De mentiras La esperanza Es un camino Día a día Poniendo el corazón Son como bandera Aún es posible Que algo crezca Porque siempre Hay ángeles Que riegan El milagro De la vida Está presente Lo que vale Es que vos No estés ausente No te rindas Estoy con vos No te duermas Estoy con vos No te escondas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo yo No te rindas Estoy con vos No te duermas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo yo No te rindas Estoy con vos No te rindas No te duermas Estoy con vos No te rindas Estoy con vos No te rindas No te rindas Estoy con vos No te rindas No te rindas, no te duermas, no te escondas, no te pierdas, no te calles, no te rindas Yo estoy yo No te rindas, no te rindas, no te rindas Hay una esperanza que podemos compartir, deja que te enseñe que, como dice La vida vale la pena, si quieres soñar, dentro mío siempre te se va Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar, del corazón Quiero escuchar, la voz del corazón, para poder ganar